Oiga, en el gabacho, un policía quiso mostrarle a su mujer que sí traía un pistolón y se la sacó en el elevador. Y que se ponen a planchar ahí, señora. No, pues hubiera estado chido, pero es que era pistola de echar balas. Vea, vea. Ahí está, como que te... ¡Órale! Y al bruto este se le disparó. ¿Y saben qué fue lo peor? ¿Qué, señora? ¿Qué fue lo peor? Que se echó de ver de que la tiene bien cortita. ¡Oh! La pistolita. Pues mira la maná. Menos mal que no fue un peneboma. ¡Qué bruto, qué bruto!